Mire, don Ignacio, ahí viene la canguilera que sueña con ser la futura arquitecta del barrio. Doña Fernanda, no hable así, que la boca apaga. Recuerde que usted también tiene una niña. Hola, hijita. Justamente estábamos hablando de ti y de la fecha de tu graduación. Porque tú sí te mereces ser una ingeniera, no como otras canguileras. Efectivamente, su hija sí está en la carrera de ingeniería comercial. Sabía que era una equivocación. Pero, señora, ella apenas va en segundo ciclo. O sea que le faltan ocho ciclos para poder graduarse. No puede ser, si mi hija ha estado estudiando cinco años en la universidad. Mire, don Ignacio, ahí viene la canguilera que sueña con ser la futura arquitecta del barrio. Doña Fernanda, no hable así, que la boca apaga. Recuerde que usted también tiene una niña. Y la niña no le hace daño a nadie, por favor. Es que me da risa ver esa escena tan cómica. Vendiendo fundas de canguil. Y para que sepa, en estos días mi hija se va a graduar de ingeniera comercial. Para mí es un trabajo digno, honrado. Y hablando de su ingeniera, ahí está, ve. Buenos días. Buenos días, don Ignacio, ¿cómo está? Buenos días, niña, ¿cómo le va? ¿Quieres comprarme una funda de canguilito? Con mucho gusto, deme dos citas, por favor. Claro. Muchas gracias. Hola, mamá, ¿cómo estás? Hola, hijita. Justamente estábamos hablando de ti y de la fecha de tu graduación. Porque tú sí te mereces ser una ingeniera, no como otras canguileras. Ay, mamá, aún no me dan la fecha de incorporación. Pregunta, hijita, pregunta. Para ver si hacemos una gran fiesta. Tenga, mi hijita. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio. ¿Y usted, doña Fernanda? ¿No quiere comprarme una fundita? Gracias. Y disculpa que te diga, ¿cómo te da vergüenza andar vendiendo canguil? Que estás estudiando, debes cuidar tu imagen. Sí, yo, amara, no puedes andar de canguilera por ahí. Vergüenza me daría estar robando. Y más vergüenza aún me daría decir que estoy estudiando una carrera cuando realmente no lo estoy. Con permiso. Y maleducada me ha salido la muchacha. ¿Y por qué dijo de la carrera? Ay, mamá, no le hagas caso. Ya sabes cómo es esa gente de envidios. ¡Romina! ¿Qué es esa manera de llegar? Mamá, no me molestes. Eres el colmo. Dijiste que te ibas a la universidad a ver la fecha de tu graduación y no a tomar alcohol. Como siempre, eres una exagerada. Déjame vivir. Y ya, no me grites que me duele la cabeza. ¡Romina! ¿Cuándo es la fecha de tu graduación? No sé, ya me voy a dormir. ¡Romina! Mamá, no molestes. ¡Romina, te estoy hablando! Buenas tardes, joven. Buenas tardes, señora. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Quería saber la fecha de graduación de mi hija. ¿Qué carrera estudié allá? Ingeniería comercial. Ingeniería. La última promoción de Ingeniería se graduó hace tres meses. Y la última promoción en graduarse este año es la de Arquitectura, precisamente hoy. No puede ser que la universidad no le haya dado fecha para la graduación de mi hija. ¿Cómo se llama su hija? Romina Pesantes. Efectivamente, su hija sí está en la carrera de Ingeniería Comercial. Sabía que era una equivocación. Pero, señora, ella apenas va en segundo ciclo. O sea que le faltan muchos ciclos para poder graduarse. No puede ser, si mi hija ha estado estudiando cinco años en la universidad. No, es una equivocación. Si gusta, mañana le puede preguntar a los docentes para que vea que es verdad. No puede ser que mi hija me haya hecho esto. Gracias, don Ignacio, por aceptar mi invitación. Yo le pague. Muchas gracias. Para mí es un placer que una señorita tan responsable, tan trabajadora, me invite a su graduación. Doña Fernanda, ¿le pasa algo? Lo que pasa es que me enteré que un familiar mío ha fallecido. Mi sentido pesa, doña Fernanda. Eso es mentira. Usted ya se acaba de enterar la verdad sobre su hija. ¿Qué verdad? Que su hija nunca pasó los ciclos. Cállate, canguilera, que aquí no te quiero escuchar. No se exprese así, doña Fernanda. La niña no tiene la culpa. Debe preocuparse de su hija, que le he estado mintiendo todos estos años. Ay, cómo fui tan tonta al no darme cuenta de nada. Lo siento, doña Fernanda. Pero estoy invitada a una comidita a festejar a la nueva arquitecta del barrio. Espero que le vaya bien, doña Fernanda. Y espero que arregle las cosas con su hija. Felicidades, mija. Ya eres toda una profesional. Muchas gracias, don Ignacio. Usted siempre fue una buena persona y siempre me apuntó. Romina, Romina, levántate. Ay, mamá, no me molestes. Te vas a trabajar. Te vas a trabajar de lo que sea. De canguilera, frutera, pero te vas a trabajar para que sepas lo que es partirse el homo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Con qué último ciclo, no? Mamá, puedo explicártelo. No quiero que me expliques nada. Desde hoy, si vas a ir a la universidad, te vas a pagar tú mismo la matrícula. Escúchame. Nunca permitas que nadie te haga de menos. Tú sigue tus sueños y demuéstrales de lo que eres capaz.